¡Gracias por ver el video! www.solonegocios.mx www.facebook.com www.solonegocios.mx 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 ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sandoval. Los saludo con mucho gusto desde las instalaciones de Solonegocios para transmitir Solonegocios Radio. Este primer programa que me toca a mí de este año, aunque empezamos las transmisiones el lunes pasado con Guillermo Sánchez Magaya de CONAFI. Y bueno, pues el día de hoy para platicar sobre el contexto económico, lo que nos espera 2021. Ayer ya adelantaba algo Emanuel García. Y bueno, pues hoy nos tenemos con algunos indicadores y algunos temas correlativos a las expectativas de este 2021. Y el contexto de lo que viene ocurriendo. En ese sentido, estaré comentando en los siguientes 60 minutos, bueno, pues diversos tópicos relativos a la temática económica. Y bueno, pues arrancamos precisamente con la toma de decisión de Banco de México. Esto lo comentamos al final del año pasado. En función de plantear qué decidió en razón de la política monetaria. El 17 de diciembre, el Banco de México decidió mantener la tasa objetivo en 4.25 por ciento sin movimiento. Sin embargo, fue una decisión de mayoría en función al ánimo de al menos dos de sus miembros. Que señalaban que buscaban que bajaba, que bajara la tasa a 4 por ciento, buscando incentivar más el crédito al consumo y la inversión empresarial a través de financiamiento. Sin embargo, bueno, pues es un tema complejo porque al final del día lo cierto es que esta financiera mexicana, pues sigue igual, trabado, oligopolizado. Y por lo tanto complejo, tanto en sus normativas federales como en las subnacionales para los efectos de recuperación de créditos a través de demandas judiciales civiles, pues que conflictúan el hecho de bajar la tasa más en estos créditos empresariales o personales, por ejemplo, hipotecarios o tarjetas de crédito que se llegan a ofrecer. Y entonces no tendría tanto efecto bajar tanto la tasa federal, más que para apoyar precisamente esas prácticas oligopólicas eventualmente en el sistema financiero, no solo de los cinco bancos más grandes, sino incluso en general de otro tipo de agentes económicos que pudieran aprovechar esas bajas tasas. Pero por otro lado, tuviera ello inversamente un efecto de que al disminuir la prima de riesgo, la prima de diferencia entre la tasa americana y mexicana, provocar una salida mayor de capitales de la que está existiendo. Bien, así las cosas dentro de su boletín. El Banco de México expresa pues su comprensión sobre la movilidad global, como puede ser, por ejemplo, obviamente el desarrollo de las vacunas para combatir el COVID-19. Los estímulos fiscales en Estados Unidos, la incertidumbre geopolítica y cómo los mercados financieros reaccionan a ello en esa tesitura hacia el análisis mexicano, pues comprende que la inflación y reconoce que la inflación ha venido a la baja. Incluso hoy, 6 de enero, pues estamos a tres días. Yo creo que para el lunes nos publica Inegi el resultado inflacionario de 2020 y seguramente se confirmará una tendencia estable de precios alrededor del rango de Banco de México de 3 por ciento más menos un punto porcentual. Seguramente rondará más o menos 3.5 el resultado anual, pero pues al menos a noviembre quedó en 3.33 con una disminución importante en el área subyacente que está vinculada a lo que es los productos no alimenticios y las ofertas del buen fin de noviembre. Por su lado, la no subyacente también baja de manera relevante de 4.42 a 2.33 anualizado octubre-noviembre en función de una disminución en los precios de frutas y verduras, así como combustibles. Y esto, bueno, pues contextualiza un escenario de estabilidad de precios. ¿Por qué bajan frutas y verduras? No hubo, a mi entender, problemas climáticos relevantes como sequías o como ciclones o huracanes que afectaran cosechas y que esto a su vez provocara escasez de productos que movilizaran sus precios. Por otro lado, el mercado agrícola sigue creciendo en la parte de exportaciones y siempre pues tiende a haber algún vínculo en su estructura de oferta que tendría impacto indirecto en los precios locales. Y entonces, si bien se pudiera pensar que exportar más provocaría escasez en México, en su caso pudiera también tener implicaciones de que esos que exportan más, que son también un grupo pequeño de agencias económicos, le dejan un espacio de mercado libre a los agencias económicos más pequeños en el sector agro y, por lo tanto, pues se ofrece más producto eventualmente. Este tipo de explicaciones se derivarían de un análisis más profundo en las concatenaciones o los encadenamientos inflacionarios, pero que, que se publican por Inegi, por cierto, pero que, bueno, pues ahorita como presunción es como justificaría el por qué entender que bajaron las frutas y verduras. En su caso, las gasolinas tienen más los efectos internacionales, ya que al ir, sobre todo en diciembre, liberando el subsidio IEPS, parte de la Secretaría de Hacienda y Acredito Público, pues eso hubiera impulsado al alza los precios, pero lo cierto es que bajan en función de la baja de los precios internacionales de petróleo y, en su caso, de gasolinas. Eso ayuda a que la inflación no sea un elemento de presión con respecto a la tasa y es uno de los argumentos de los dos subgobernadores del Banco de México que votan a favor de disminuir la tasa en función de que no hay presiones inflacionarias. Bien, ¿cuáles son los riesgos de balance de riesgos que detecta el Banco de México? Por un lado, tenemos a la baja un efecto mayor a lo esperado de la brecha negativa de producto y mayores medidas de distanciamiento social o cierta persistencia de reducciones de precios del buen fin. ¿Qué significa? Bueno, que no ocurrieron estos elementos. La brecha negativa de producto no ocurrió como se estaba esperando y, entonces, disminuye el riesgo. Las mayores medidas de distanciamiento social en diciembre realmente se flexibilizaron muchas a reserva de algunos rubros en Ciudad de México, sobre todo, más o menos a partir del 10 de diciembre, pero en principio se concibió que a nivel nacional había menores medidas. O sea, las mayores medidas eran una presión al alza de riesgo. Bueno, como no se dan, entonces van a la baja esos riesgos. Y la persistencia en reducciones de precios del buen fin que se pudieran lograr, se logran en función, por ejemplo, a que no hay una demanda tan fuerte de productos y, por lo tanto, no pueden subir sus precios los agentes económicos como lo hacen comúnmente en diciembre. Que se habla de ofertas, pero un día antes se subió el precio, cosas de ese tipo, digo, más ampliamente en los mercados. Bueno, lo cierto es que no se da un aumento de precios y, por lo tanto, baja el riesgo. Dos, menores presiones inflacionarias globales. Cierto, también las hay. Al haber una disminución en la demanda a nivel global, generalizado por una recesión global, por supuesto que también se induce a una menor presión, por ejemplo, en los productos importados, aun cuando hay una disminución de productos importados en México. Tres, mayor apreciación cambiaria. Esto también tiene un efecto que provoca a la baja riesgos inflacionarios, porque el tipo de cambio se mantuvo estable o bajista durante el año. Luego tenemos presiones al alza, que concibe el Banco de México, presiones en inflación subyacente por recomposición de gastos y mercancías. En su momento, o sea, nosotros podamos comprender la mecánica de consumo de los mexicanos y este contexto de movilización de precios o estables o bajistas a nivel global en función a una demanda disminuida a nivel global puede recomponer la manera en que gastemos en mercancías, no agropecuarios, sino mercancías, bienes y servicios en lo general y enfáticamente bienes que pudieran ser importados. Ello, esa recomposición de consumo puede provocar algunas alteraciones en los precios hacia adelante. Es por eso que lo ponen como una posición de riesgo al alza. Dos, episodios de depreciación cambiaria. O sea, si bien hemos venido teniendo una apreciación cambiaria generalizada, en mucho fundamentado en la depreciación del dólar, que como consecuencia aprecia el peso, lo cierto es que eso no es algo fijo. Puede eventualmente volverse a apreciar el dólar y depreciar el peso o tener situaciones internas en la economía mexicana como una degradación de la calificación de deuda del gobierno mexicano o de Pemex o, en su caso, una pérdida de reservas internacionales, qué sé yo, que puedan provocar una depreciación cambiaria. Entonces, es un elemento de riesgo. Y tres, se distorsiona aquí la pantalla, permítame un segundo. Bueno, en general, diversos acontecimientos geopolíticos globales que están contextualizados en función de lo que pueda pasar, por ejemplo, Corea del Norte, los conflictos en Medio Oriente que han aminorado las presiones hacia el cierre de 2020, pero que ahí están, todavía la posibilidad de tener ciertos temas alrededor de ello. Y, por supuesto, cómo vaya a reaccionar el gobierno del siguiente presidente, Joe Biden, que tomará protesta el 20 de enero, independientemente de lo que está pasando en Estados Unidos en ese momento y en Washington DC en particular, ciertamente, pues, cómo reaccionará a la guerra comercial con China y a los diferentes frentes que tenía abiertos el gobierno del presidente Donald Trump. También, uno de los elementos de balance de riesgo que reconoce al alza son las presiones de costos para las empresas. Ciertamente, la inflación ha bajado y también viene un reflejo de una disminución en las presiones inflacionarias de las empresas, el famoso índice nacional de precios al productor. Pero esto no es constante. También puede empezar a haber presiones alcistas en función, por ejemplo, de que haya presiones inflacionarias por costos salariales o por costos en algunos rubros, como, por ejemplo, si tenemos aranceles en aceros que pueda provocar en productos derivados de acero movimientos en precios, que si tenemos por ahí trabas con algunos otros estudios que de repente se hacen por unidades comerciales como lo que puede ocurrir en cementos o en productos azucarados, que pasa mucho en México, etc. El balance de riesgos alrededor de la trayectoria esperada para la inflación es incierto, pero por el momento con un cierto sesgo bajista. Ese es lo que en mucho dice el Banco de México. Por lo tanto, se decidió por mayoría dejar en 4.25 la tasa y los que votan, pues lo votaron que bajara, los dos disidentes, votaron porque dejara la tasa en 4%. Sin embargo, el planteamiento del banco y en consenso lo plantean, la pausa va a brindar un espacio para confirmar la trayectoria convergente de la inflación. O sea, si es cierto, y veremos el día 9, el 9 es sábado, el lunes el resultado de inflación de Inegi, si no es que lo publiquen el viernes, pero según yo lo van a publicar el lunes, vamos a ver cómo cerró 2020 y entonces evaluar si realmente la convergencia inflacionaria está controlada para tomar la decisión, por ejemplo, este mes que tenga Junta Banco de México sobre el tema concreto. A la par, el mismo día 17 de diciembre se junta el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero que está compuesto por el Banco de México, el IPAB, la CONSAR, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Secretaría de Ciencias de Crédito Público. Yo te voy a ir a corte en radio, sigo en redes y ahorita le comento qué comentaron en el Consejo de Estabilidad Financiera de nuestro país. Arturo, vamos a corte. Y bueno, pues ciertamente tenemos esta situación del balance de riesgos con sesgo bajista en función en buena medida a lo que puede implicar una disminución de la presión inflacionaria a partir, creo yo, fundamentalmente de una disminución de la demanda de productos a nivel global. Ese es el tema en concreto que a mi criterio maneja más relevancia en las presiones de precios. Ese es el contexto a mi punto de vista de lo que tendríamos que comprender como justificación para señalar el por qué tenemos precios bajistas. Pero no quiere decir que sea absoluto, no quiere decir que sean desatinados otros elementos o participaciones de la política pública. A mi parecer, por ejemplo, la decisión del Banco de la Secretaría de Hacienda de liberar el subsidio de GEPS es para animarse un poco en la recaudación cuando ven que los precios van a la baja en medio de precios de gasolinas. Y entonces en esa lógica pues encontraríamos una justificación sensata en un momento adecuado, pero que tengan la herramienta en cualquier momento en que los precios de petróleo puedan subir para que nos compensen y evitemos una presión inflacionaria. ¿Sí me explico? O sea, los precios globales van a la baja de gasolinas. En México pudieran mantenerse más abajo incluso con el GEPS sostenido en subsidio como lo tenía para noviembre y octubre. Pero dicen, bueno, si continúan más a la baja pues lo compensamos, ¿no? que se queden estables los precios de gasolina no generan presiones inflacionarias y este, pues, eso provocaría evitar presiones inflacionarias pero ayudarse en recaudación. Recaudación que este año viene fatal para la Secretaría de Hacienda, bueno, para el Servicio de Administración Tributaria. Y eso por lógica, digo, si el año pasado una cantidad enorme de empresas cierran, pues obviamente sus utilidades son cero, ¿no? y no hay pago de impuestos. 400, 600 mil empresas cerraron, más o menos, 400 mil, creo que va a ser el neto. Luego tienes las otras que sobreviven, ojo, fueron como un millón de empresas las que cerraron y luego como 600 mil que abrieron. Las que abren, si son personas morales no pagan impuestos sobre la renta este año porque su coeficiente de utilidad por ser el primer año queda en cero, a menos que hayan tenido un extraordinario cierre, ¿no? Luego dos, tienes empresas que se mantienen, ¿no? Las que no cerraron y esas, muy probablemente, terminaron en pérdidas una gran mayoría. Habrá algunas que ganaron, por supuesto, hay mercados que salieron en ganancia, ¿no? Estoy regresando al aire en Solo Negocio Radio, en la radio y bueno, estaba comentando aquí en redes este tipo de efectos que, por ejemplo, para GEPS Gasolinas el gobierno federal decidió anular el GEPS Gasolinas, el subsidio del GEPS, el Impuesto Especial de Producción de Servicios, en diciembre, pues bajo la lógica de uno, buscar elevar la recaudación sin afectar el problema del precio porque venían los precios a la baja de la gasolina, pero decía, si vienen riesgos de alza en un momento dado para precios de petróleo, pues tendrán que tener el instrumento a la mano porque si no, nos van a generar un conflicto inflacionario y sobre todo en un año que viene un problema de recaudación relevante porque las empresas seguramente cerraron con 2020 con cero utilidades y pues no pagarán, sobre todo las personas morales que pagan con coeficiente de utilidad, no pagarán impuesto sobre la renta este 2021 en, 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 en el anual 2020 ni en los mensuales provisionales. Y las personas físicas, pues si cerraron también con cero utilidad por más flujo que puedan tener un todo positivo, pues también tendrán a tener bajos tasas de impuesto sobre la renta. Y si Hacienda, bueno, el SAT amenaza, vamos tras de todos, ¿no? Este, pequeños contribuyentes y demás, órale va, pero si no hay operaciones con ganancia, pues no hay operaciones con ganancia, punto, puedes hacer una magia, pero al final del día como no existe la magia sino los números reales, pues no va a haber ISR suficiente y en consecuencia con un consumo disminuido de manera radical, el IVA también va a haber bajado. Bueno, vámonos al tema del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero en su análisis de Balanza de Riesgo. Primero dice, a nivel global hay una recuperación heterogénea, o sea, hay países con ciertas recuperaciones, hay países con otras o con este, de crecimientos notorios que momentáneamente van ocurriendo dependiendo de sus cuarentenas sobre todo, persisten riesgos de recuperación en función del tema de la vacuna, la logística, ya no tanto en ese momento se cuestiona si es eficaz la vacuna, se cuestiona si se va a lograr producir el número de vacunas suficiente y se entiende que no, entonces esto provoca el temor de nuevos semáforos rojos al estilo México porque México creo que es el único país que maneja semáforos, pero bueno, el estilo cuarentenas de nueva cuenta, aunque sean parciales y que provoque en diferentes países esa heterogeneidad de recuperación, ¿no? Bueno, esto provoca una volatilidad en los mercados financieros y lo reconoce el Consejo, ¿no? En México los mercados financieros tienen una tendencia favorable pero con volatilidad notoria, hay ciertos riesgos que se puede intensificar, por ejemplo, la cartera de crédito, ciertamente la banca generó algunos apoyos por ahí de abril y mayo de prorroga tus pagos, pero pues acabaron el monto dado las prórrogas y pues si hay gente que no puedo pagar, pues no puedo pagar y entró en cartera vencida. A mi entender, todavía, si a más o menos octubre, noviembre, que serían los últimos datos que reconocí, de cartera vencida no pasaba el 6%, que sería como un máximo histórico de tarjeta amarilla, casi, casi, pero ciertamente puede ampliarse el tema, sobre todo conforme la gente no genere mejoras en su ingreso o pierda su empleo, se habla de 600 mil empleos perdidos netos, veremos el 20 de enero cómo lo confirma el Instituto Mexicano de Seguridad Social y luego ya para febrero con la Empuesta Nacional de Ocupación y Empleo de Inegi, pero sí hay una pérdida de empleo importante, entonces hay gente que se quedó sin ingreso para pagar sus créditos. Luego tienes vulnerabilidad con respecto a ciertas instituciones y sus fuentes de financiamiento en función, por ejemplo, del tema de la Ley de Banco de México y los dólares que le entraron a Banco Azteca y que no tiene capacidad de resolver, ese es un tema muy particular que ni siquiera es lo que toma en cuenta el Consejo, pero se me viene a la mente, y luego otras instituciones más grandes en donde pueda acotarse por la volatilidad global del sistema financiero el acceso al financiamiento. Estos son temas que evalúan. Otro tema es una recuperación lenta de la economía nacional. Digo, nada más como contraste, recesión 95, recesión 2001, recesión 2009, todos los años inmediatos posteriores tenemos recuperaciones fuertes, bollantes, que era como un rebote, era como caer en una especie de tombling y volver a subir. Bueno, este caída 2020 de prácticamente 9% como mínimo y si no hasta 10% negativo, este, va a tener una recuperación en el mejor de los casos de 4.6 según Hacienda que se concibe muy optimista y el consenso lo trae entre 3 y 3.5%. Es bien poquito el alcance de esa recuperación. De nuevo, veámoslo con números nominales que me vienen a la memoria. Producto interno bruto nominal 2019, 25 billones de pesos. Cae 10%, independientemente del ajuste inflacionario, significa que cae 2.5 billones de pesos en el 2020, ¿no? A 22.5 billones de pesos. Ahora crecer 3.5 o 5% démosle para globalizar números, estás hablando de un crecimiento de, pues, ¿qué te gusta? 22, 11, 1.1 billones de pesos. O sea, no alcanzas ni siquiera llegar al nivel nominal de 2019. Y entonces, por eso se habla de que la recuperación va a llevarse entre 3 y hasta 6 años por cuán lenta se pueda dar la recuperación anual del Producto Interno Bruto en nuestro país y regresar a generación de empleo como se tenía medrada y maltrecha antes de 2019 y demás indicadores, ¿no? Y entonces, ese es un tema pues sensible. ¿Qué tan lento va a ser la recuperación de la economía mexicana? También tenemos temas como los ajustes de la calificación crediticia de Pemex y la soberana. Pemex, sobre todo, porque es un desastre financiero Pemex y peor, en una recesión global donde lo poco que produzcas no te lo compran al 100%, pues entonces mal, ¿no? Ciertamente Fitch Ratings y Standard Sample Global Ratings señalan que se reafirma la estabilidad de la calificación actual, pero siempre con perspectiva negativa, lo cual implica que en el tiempo sí puede bajar, así que ahí hay un riesgo a contemplar. Percepción de riesgo de crédito y fondeo con niveles más altos registrados antes de la pandemia en razón de carteras vencidas, problemáticas institucionales, etcétera, hay un comité dentro del Consejo de Finanzas Sostenibles que tiene un análisis sobre riesgos climáticos y ambientales, se dio una mejor ambiental globalizada o analizada en lo global en 2020 por las cuarentenas, sobre todo en abril, mayo, bueno, desde febrero, marzo, abril, mayo, cuando incluso habían publicaciones en redes sociales que hablaban de que los delfines regresaron a Venecia y cosas de ese tipo, pero no más en esas épocas, ahorita con la gente que visitó playas y la basura que dejan pues volvimos a la misma y eso realmente no es una afectación ambiental tan grave como puede ser la emisión de dióxido de carbón o cosas de ese tipo, entonces ahí donde tenemos la temática conforme la recuperación mejore obviamente vamos a tener una problemática sesgada a la afectación del medio ambiente y eso pues ahí está y luego también está la seguridad cibernética sobre todo en el estado financiero donde por ejemplo en 2019 ocurrió aquel acontecimiento donde hubo un hackeo de SPAY de repente tenemos bancos que se les cae en el sistema ese tipo de cosas que nunca se hace mucho ruido a reserva de aquel del SPAY nunca se hace mucho ruido de grandes hackeos pero pues son temas que ahí están y que tienen que seguirse trabajando en el tema de seguridad cibernética y pues las leyes sensibles cerré el año platicando de las siete leyes con sesgos propositivos pero también son las leyes pues pro negativas si quieren llamarlas como la iniciativa esta del Banco de México de que acepten dólares libre albedrío de quien sea la fijación que implicaron en la ley del sistema de ahorro para el retiro de fijación de condiciones el ánimo bajo la chistera de hacer unas normas que presentamos luego en radar legislativo de ANADE que son híjole vergonzosas la perspectiva de cómo de repente algunos legisladores quieren llevar legislaciones específicas en fin temas ahí que son sensibles y el consejo en particular cita la de Banco de México ahora curiosamente ya salió también Arturo Herrera el secretario de Hacienda lo vi en una entrevista a finales del año señalando que es absurdo esa legislación y que no tiene por qué hacerse una legislación ad hoc a un banco en particular obviamente se refiere al Banco Azteca y todavía hay gente ya olvides en redes sociales ahí pasa una jungla pero todavía hay gente en el Congreso de la Unión que sigue pensando que podría ser una buena iniciativa ¿para qué? las remesas internacionales tan magnificadas que en realidad son una vergüenza tan magnificadas por este gobierno vienen por medios financieros entonces no hay problema para el tipo para la transacción a pesos llegan en pesos es más es quien tiene montos amplios de dólares en efectivo quien tiene el problema y normalmente quien tiene esas situaciones una de dos o son instituciones financieras como particularmente Banco Azteca o pues son de dudosa procedencia en algunos casos ¿no? en fin eso es este tema voy a compartirle pantalla para mostrarle el siguiente reporte que es el las solicitudes por desempleo de los Estados Unidos que en su caso cierran el 31 de diciembre con una ligera mejora pero estas mejoras son tan ligeras que asusta lo ligero que son Estados Unidos sí trae un ritmo de recuperación más sólido que México y eso nos conviene a Juárez mucho pero si no logra recuperarse de manera amplia la parte de empleo la parte de demanda no se va a recuperar de manera sólida y eso no va a traer los beneficios generalizados a lo que implica este pues mayores exportaciones y generación de empleo y bla 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 ¿no? bueno ¿qué nos dice el reporte del departamento de trabajo de los Estados Unidos que las solicitudes por desempleo reportadas para la semana que termina el 26 de diciembre son de 787 mil solicitudes con una baja de 19 mil respecto a la semana previa ya revisada que cerró en 806 mil el promedio móvil de cuatro semanas cierran 836 mil 750 con una baja de 17 mil 750 que comparado con la semana previa fueron de 819 mil la tasa de desempleo de gente asegurada ojo no es la tasa de desempleo de Estados Unidos sino nada más de quien tiene el derecho de seguro por desempleo que no todo tipo de empleo aunque sí sea formal aspira a ello ¿no? bueno fue de 3.6% es bajona la tasa de desempleo en este rubro pero pudiera concebirse alta relativo a el rubro concreto de gente con seguro por desempleo y bueno pues ya en estos números el número global de gente en desempleo para el 19 de diciembre fue de 5 millones 219 mil personas con una baja de 103 mil respecto a una semana previa que cerró en 5 millones 322 mil y el promedio móvil de 4 semanas que es cuando se busca quitar cosas erráticas de calendario cerró en 5 millones 457 mil 250 personas con una baja de 77 mil y el premio de 5 millones 500 mil 334 perdón 5 millones 534 mil 250 personas así que tendencia de recuperación veamos el gráfico al menos en redes que me pueden seguir con gráfico podemos ver precisamente como se va recuperando ligeramente pero ojo este nosotros aquí en gráfico podemos ver por ejemplo como hasta marzo había una tasa de desempleo baja perdón una serie de solicitudes por desempleo semanales bajas de repente el repunte magnánimo hasta 7 millones y luego ya baja hacia el rubro de los 700 mil que andamos ahorita pero este incluso en octubre tendió más a la baja hasta noviembre y de repente como que en diciembre vuelve a subir las solicitudes por desempleo cerramos bien el año pero con un cierto posicionamiento errático y en la tasa de desempleo pues el sesgo también es bajista pero empieza a aplanarse la curva aquí de de no de no bajar más la tasa de desempleo que es pues un tema preocupante y este y bueno pues en ese sentido la expectativa es que al menos se mantenga ahí lo cual implicaría que es lo que hemos logrado y hasta ahí o mejore se acelere el proceso de mejoría en generación de empleo tengo que ir a corte Arturo si vamos a corte verdad porque ya es 31 y regresamos en segundos aquí a solo negocio radio no se vaya y bueno seguimos aquí en solo negocio radio este redes sociales y este y Estados Unidos bueno interesante ahorita ya voy con el YEMEF porque además vamos aquí como que en orden de aparición estos fueron los reportes de diciembre y ahora vamos a entrar regresando a corte a los de enero y vamos a platicar del ISM en Estados Unidos del YEME y MEF primero del YEME y MEF que es este indicador que nos va señalando con mayor celeridad mes a mes la movilidad de la economía o sea no es un PIB no es una medición PIB pero es un indicador idóneo para ver cómo va la movilidad de la economía y en qué estadio se encuentra en contracción y expansión se tiene más de 50 años usando en Estados Unidos se aplica en México desde 2005 por IMEF y luego ahorita hablamos del INEGI que también da lo suyo y cerramos ahí con la encuesta mensual de opinión empresarial que pues también va dando de pie va dando pie para concebir la contextualización del tema inversión o sea mientras no haya un avance en el tema de inversión por parte del sector empresarial va a ser difícil que veamos una recuperación más acelerada de la economía y Juárez trae su guión diferente digo lo que urgentemente lo comentamos pero Juárez trae su guión diferente porque nuestra dependencia hacia Estados Unidos es más sólida y ahorita que veamos ISM lo confirmamos pero también con esta predisposición de algunas maquilas grandes sobre todo que están trabajando en la diversificación de sus operaciones lo cual es de mucho muy positivo para nuestra región este por ahí también tengo algunos otros indicadores que ahorita le comentaré a ver si alcanzo aquí ah bueno también vamos a ver los calendarios de política monetaria que son bien importantes este año sobre todo en función de no de caer a subir las tasas es prácticamente imposible si va a ser tan lenta la recuperación pues riesgos inflacionarios debe haber bajo de nuevo conforme a lo que comentaba al principio técnicamente con una demanda tan baja en el nivel global y en México pues no tendría por qué haber impresiones inflacionarias a reserva de cosas locas como aumentos gubernamentales que ya no se van a dar porque la ley de ingresos ya está aprobada o aumentos relevantes en gasolinas o que hubiera problemas ambientales graves como para provocar conflictos en las cosechas mexicanas y que eso nos encarizca la alimentación cuadras de ese tipo también ante el cierre de empresas y la oportunidad de espacio las nuevas empresas que se puedan abrir seguramente encontrarán mercados de oportunidad para entrar y al ser competidores pues no no permitan rápidamente movilización de precios alcistas aunque si muchos agentes económicos en el país tienden en ese momento a repreciar algunos productos eso es muy claro estamos regresando al aire aquí en solo negocio radio y bueno vamos a comentar ahora GEM de IMEF el indicador IMEF del entorno empresarial mexicano que es este PMI mundialmente usado para diciembre 2020 ¿qué ocurre con el GEM de IMEF? el sector manufacturero baja .2 unidades en diciembre para llegar a 48.7 pero tiene 19 meses continuos a la baja en tendencia ciclo que son 3 meses promediados sube .1 para llegar a 49 unidades pero también tiene 19 meses en zona de contracción más bien no a la baja sino en zona de contracción y cuando se hace el ajuste por tamaño de empresa sube .1 para llegar a 54.7 puntos y en su caso tener en expansión 6 meses continuos entonces el global de las empresas manufactureras están en contracción las empresas ajustadas por tamaño de empresas el rubro de grandes están en expansión y más enfáticamente las exportadoras por la economía para ahí hasta el norte de Estados Unidos el indicador IMEF no manufacturero registra en diciembre una baja de una unidad para llegar a 48.1 y estar 11 meses continuos en contracción la tendencia ciclo que es el promedio de 3 meses sube .2 para llegar a 49 pero tener 20 meses en contracción o sea el no manufacturero de servicio y comercio no solo es por la pandemia obviamente se acrecenta por la pandemia la problemática tiene 20 meses son casi 2 años en contracción y cuando es por tamaño de empresa también cae .4 unidades a 48 y tiene 11 meses en contracción ¿no? y entonces este pues el contexto malo malo para el sector servicios y comercio en materia de resultados genéricos nos sugiere que hay una reanimación titubeante con con meses posteriores a la parte inicial de la pandemia abril y mayo pues con mucho titubeo con mucha ambivalencia ¿no? en la recuperación y se ha perdido impulso comparado con los meses julio, agosto o septiembre por ejemplo ¿no? el sector manufacturero con empresas grandes y exportadoras ese sí está no sólido creciendo pero creciendo con mayor con mucho mejor ritmo y si eso lo enfatizamos a nada más que sean IMEX que sean pura maquila pues esas les está yendo muy bien y esa es la razón por la que Juárez y yo me atrevo a decir a reserva preguntarlo directamente con buenos amigos en Tijuana Mexicali Nogales Acuña Laredo Reynosa Matamoros si allá también pero asumo que por la condición fronteriza y por la cantidad importante de maquilas que hay en operaciones en esas diferentes ciudades también nos está yendo bien ¿no? y cerraba el año pasado en el último día de indicadores creo que fue como por ahí poquito antes de la navidad les decía este me animaría a decir que el PIB si se midiera por ciudad cosa que no existe y no tenemos indicador para medirlo este básicamente entraríamos al contexto de un PIB positivo para Juárez en el 2020 súper chiquitamente positivo pero positivo contrario al menos 9% estimado que se tiene para para México ¿no? y ya nada más para terminar con JEM este veamos el gráfico ¿no? bueno es el gráfico de largo plazo a 10 años en donde vemos cómo está la caída pronunciada más pronunciada incluso para el sector no manufacturero que en 2009 y en su caso la recuperación todavía con niveles por debajo de este ¿cómo se llama? de previo a 2020 ¿no? y ahora me voy con el ISM manufacturero el no manufacturero se reporta mañana entonces el ISM manufacturero que tiene 50 años publicándose por Estados Unidos pues nos dice noticias muy halagüeñas para Ciudad Juárez sobre todo el ISM manufacturero en Estados Unidos señala que el PMI está en 60.7% y en particular se habla de que la economía crece por octavo mes consecutivo después de la caída bruta que se hubiera tenido y que recordemos viene precedida esa caída bruta de febrero marzo y abril de 131 meses continuos al alza ¿no? de la super época de expansión económica más de 10 años casi 12 casi 11 perdón este déjeme ver si hay tablas si aquí hay tablas más fácil el PMI 60.7% con recuperación nuevas órdenes con recuperación producción fuerte 4% de recuperación empleo fuerte 3.1% de recuperación y es halagüeño para hablar de solicitudes por desempleo que se puedan recuperar ¿no? este envío de insumos fortísimos 5.9% inventarios .4% al alza inventarios de clientes 1.6% al alza precios 12.2% foco así como los semáforos mexicanos de matizado amarillón y cosas de esas porque no es un tema inflacionario todavía tendría que pasar a consumidor y falta pero ciertamente si como que hay un temita que voltear a ver ¿no? y órdenes atrasadas 2.2% al alza nuevas órdenes en exportación .3% a la baja se entiende hay países más medrados en su economía sobre todo porque Estados Unidos sacó la billetera y dijo con doble aguacate ciertamente en el escenario de recuperación de muchos agentes económicos no de todos la verdad pero de muchos puntos sí ha sido muy laxo tanto política monetaria sobre todo pero también la política fiscal e importaciones también a la baja tanto por la capacidad de oferta de sus exportadores como de en un momento pues de todos están en la organización o sea están recuperándose sólidamente pero siguen en la organización bien este comentarios genéricos por ejemplo en el sector computadoras y electrónicos hay hay este vaivenes en la pandemia sobre todo por el tema de las investigaciones con las vacunas en químicos se sobrevivió las cierres hay problemas en cadenamiento productivo de equipo de transporte este fíjese mercado alimenticio tiene mayor afectación ahora que en marzo porque no hay niveles de servicio porque hay mucha escasez de producto y dos cierres parciales en diferentes partes de Estados Unidos este metales fabricados perdón productos metálicos con fortaleza en su operación y hacia adelante mejores en ventas hoy que hace un año en maquinaria miscelánea manufacturera excediendo los niveles anteriores a 2019 negocios más sólidos en equipo electrónico y este hay así como Electrolux blancos y cosas de ese tipo productos de hule y plásticos con problemas en suministro y mantener trabajo ojo con mantener trabajo hay baja en el empleo uno pensaría la gente quiere empleo pero también cuando están en el planteamiento de cuidarse la gente más madura cuidarse muchos deciden no irse a la calle obviamente cuestiones de necesidad lo tienes que hacer pues ni modo metales primarios un cuarto trimestre más fuerte que lo anticipado entonces son una tendencia de recuperación muy notoria y pues en zona de expansión 60.7 punto claro comparado con México mal México en su generalidad voy a hacer un comercialito estamos por lanzar y la próxima semana ahondo en el tema el YEM regional de IMEF estamos en pormenores constituyendo comités y una serie de cosas pero aquí yo le voy a pedir a usted cuando lo publicamos aquí en el programa pues que llene las encuestas necesitamos un número suficiente de empresas en el estado de Chihuahua va a ser estatal ahí traemos ahí la propuesta de que se haga municipal porque Chihuahua sí necesita municipal pero pues quién sabe que se pueda al final del día implica costos pero este YEM nos va a ayudar a tener una noción más clara de la región estado Chihuahua al menos si no es que municipio Juárez o mínimo frontera norte de la movilidad económica y que nos pueda ayudar a leer un poco mejor cómo vamos nosotros independientemente de México sobre todo por este tipo de situaciones como Maquila creo yo que va a ayudar y que va a ser sólido y que va a ser interesante así que ya ya lo mantenemos más informado conforme avancemos en los temas con México este para avanzar este YEMIMEF que además también va a ser soportado por INEGI y bueno y hablando de INEGI puse PMI antes de irnos a corte cierre de 51.5 unidades con avance mensual de .63 5 meses arriba de 50 puntos crecimientos en componentes generales como pedidos esperados personal oportunidad de entrega inventarios de insumos y producción esperada se mantiene igual que el mes pasado o sea bajista y aquí su recuperación es muy similar al YEM de INEF el gráfico pero este si supera su umbral de expansión yo he criticado para qué tener este IPM o PMI perdón este de INEGI si ya teníamos el de INEGI pero bueno los dos han sido validados ya por revistas arbitradas serias en el REMEF de INEF y por ahí otra nacional mexicana en donde analizan cómo se mueve el PIB y cómo detectaron previo los movimientos en tanto el YEM como el IPM de INEGI y en ambos el planteamiento sólido si hay una tendencia de ser indicadores claros y de ser indicadores pues sólidos en buena medida podríamos decirlo entonces bien por INEGI por mantenerlos digo de luego fuera de la crítica para qué tener dos en México pues bueno dicen dos mejor que uno no tengo idea cuesta podría haber recursos aplicados a otros pero en fin además este nada más es manufacturero el YEM va por manufactura y por servicios y comercio entonces por eso es más amplio y el ISM americano también tiene manufactura y el no manufactura que lo publica le digo mañana se publica el no manufacturero estadounidense con ese si podemos ver si hay presiones de precios esperemos que no porque un problema inflacionario en Estados Unidos tendría consecuencias graves para México Arturo qué onda vámonos a corte para el último segmento y regresamos para la mayor información para el cierre perdón no me escribe Arturo no sé si estoy en corte pero si vamos mandando a corte de radio y este y ahorita regresamos aquí a a la radio seguimos en redes sociales perdón bueno este le comento paralelo indicador estadounidenses para redes inversión posición de la inversión internacional de los Estados Unidos para el tercer trimestre de 2020 vea cómo va cayendo la inversión internacional de los Estados Unidos pero más desde 2011 hasta 2020 y y luego sus en materia de de obligaciones cómo son mucho mayores que los activos y también a través de 10 años abriendo abriendo de un déficit importante en su cuenta de balanza ¿no? 856 mil millones en cambio de inversión neta en posición de inversión neta para el segundo trimestre el tercer trimestre fundamentalmente por el sector financiero con 219 mil millones de dólares y este otros cambios netos como en precios y tipo de cambio de 645 mil millones esto en buena medida habla de debilidad de la economía financiera estadounidense largoplacista más que nada y de la razón por la cual está apreciado el dólar y en su caso pues perdón depreciado el dólar y en su caso apreciado el peso ¿no? tiene que ver mucho la condición económica estadounidense este y luego tenemos desempleo por zonas metropolitanas las tasas de desempleo en noviembre con respecto a un año atrás hay 386 de las 389 zonas metropolitanas en Estados Unidos con menor desempleo en tres no perdón con mayor desempleo en esas 386 y solo menor desempleo en tres áreas ¿no? o sea el desempleo en Estados Unidos está fuerte y esto es de los datos que obviamente nos dañan porque dependemos de las órdenes de compra que se hagan en comercios que espera venderle a gente con empleo o con mayor solidez financiera en Estados Unidos para nuestras maquilas ¿no? o sea esa es como una cierta lógica muy simplista estamos regresando al aire aquí en el último segmento de solo negocios antes de continuar quiero comentarle dos calendarios fundamentales que tenemos que tener en mente este 2021 el de Banco de México que tengo en pantalla en ese momento para redes sociales con los anuncios de política monetaria el 11 de febrero y te dije que iban a ser este mes este mes no tenemos el 11 de febrero el 25 de marzo el 13 de mayo el 24 de junio el 12 de agosto el 30 de septiembre el 11 de noviembre y el 16 de diciembre todas estas fechas son fechas de sensibilidad financiera sobre todo en la perspectiva volátil o de especulación porque son fechas en las que decidirá Banco México si baja la tasa o no o si la llega a subir cosa que sería muy 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 poco probable a menos que regresamos a un entorno inflacionario grave este las minutas se publican más o menos 20 25 días después no menos como 16 días después y luego los informes trimestrales el 3 de marzo el 2 de junio el 31 de agosto y el 1 de diciembre y los reportes de estabilidad financiera como el del consejo este 16 de junio y 8 de diciembre en Estados Unidos la política monetaria para 2021 se fijará el 26 y 27 de enero aquí ya estamos desalineados recordaremos hace unos dos años que tenemos siempre la misma fecha o inmediata posterior a la fe aquí ya estamos desalineados 26 y 27 de enero 16 y 17 de marzo 27 y 28 de abril 15 y 16 de junio 27 y 28 de julio 21 y 22 de septiembre 2 y 3 de noviembre y 14 y 15 de diciembre estas todavía son más importantes en entorno especulativo porque más allá de que vayan a mover la tasa muy probablemente la tasa de 0,025 no se va a mover en Estados Unidos hasta dentro de 3 años pero es lo que diga la fe de cómo lee la economía a nivel global o en Estados Unidos como un motor importante de la economía para entender cómo se va a mover y SM las órdenes maquila su trabajo la movilidad de la drama comercial aquí en Juárez etcétera estas son fechas relevantísimas 26, 27 de enero 16, 17 de marzo las más inmediatas y bueno este de los otros indicadores de confianza empresarial tenemos tanto el de confianza como el de expectativas confianza en manufactura crece punto 9 unidades no punto 7 puntos en comercio punto 9 y en construcción punto 6 aquí la tabla en manufactura por ejemplo cerramos en 43 puntos umbral 50 seguimos abajo 5.5 puntos menos que el año pasado pero recuperamos un poquito sigue siendo complicado el tema de confianza para invertir 12.9 caído anual situación económica presente del país 11% anual a la baja y de la empresa 7% anual a la baja pero el futuro lo vislumbran positivo o sea ya empezamos a ver un futuro más promisorio eso es el principio para manufactura recordemos manufactura que ubica a todas hace rato hablábamos en el GEMDMEF que las ajuste por la empresa les iba bien a las grandes sobre todo las de exportación bueno estas son todas incluso las chiquitas entonces por eso todavía está sesgado como ambivalente el resultado en materia comercial tenemos al comercio que cae 5.6% anual pero subió mensual y sigue pues por debajo del umbral en 44.1 que cae un momento adecuado para invertir economía del país y economía de la empresa también el futuro es más promisorio para el sector comercial según la visión de los empresarios encuestados así que bien al menos hacia adelante y por futuro puede hablarse de 12 meses y finalmente construcción el más medrado 43.3% en su ubicación quizás no es tan medrado como bueno estamos a nivel de manufactura pero pues continuidad de años que ha estado abajo pues ese es el problema 5.4% negativo anual pero se recubrió .6% y negativos en los anuales todos nada más el futuro de la empresa el halagüeño y esto en función creo yo a ver si se confirma que en febrero arrancan las obras estas magnánimas presentadas por el Consejo de la Comisión Empresarial y el gobierno federal tanto en julio como en noviembre o diciembre no recuerdo exactamente la fecha y una de ellas es la carretera que va de Zamalayuca a Guadalupe Distrito Bravos al Puente Internacional veremos que se construya pues eso provocaría que estos indicadores empiecen a moverse positivos digo no la carretera solita sino todas las obras en el país que son las de arranque y luego si nos vamos a la encuesta de expectativas empresariales pues vamos a la tabla y vemos por ejemplo recuperaciones mensuales en prácticamente todos los rubros menos en inversión en planta y equipos o sea todavía no se anima el empresario a comprarle a sacar la billetera y comprar aunque cuando las tasas están bajas y ahí es donde tienen más razón los gobernadores el gobernador y los gobernadores que hayan votado a favor de mantener la tasa de 425 Banco de México que los dos que votaron para bajarla no está habiendo ya efectos por bajas tasas de Banco de México la tasa objetivo respecto financieras y aunque cuando las hubiera no está habiendo ánimo de invertir entonces para qué pues meterle dinero bueno al malo dijeran por ahí por otro lado en el anualizado todavía sigue más indicadores dañados son 4, 8, 9 y de los 9, 4 son negativos en el anualizado producción capacidad de planta utilizada inversión en planta de equipo persiste y inventarios de productos terminados sin embargo ya todos los indicadores menos planta utilizada están en expansión están arriba de los 50 puntos entonces pues ahí como quiera mejorando ligeramente la expectativa empresarial y concatenándola con confianza pues obviamente hablamos de un alcance de mejora o de hacia adelante hacia el futuro un futuro un poco mejor hacia próximas fechas también tenemos el indicador avanzado de registro administrativo de la industria automotriz de vehículos ligeros para ventas a público general en México y este son ventas fabricadas de coches fabricados en México y vehículos importados cierran 105 mil comparado con el año pasado pues estamos muy por debajo pero si hay una cierta tendencia alcista como vemos en el gráfico para quienes están en redes vamos desde 34 mil en abril que fue lo más bajo hasta 105 mil en el año se recupera ahora vamos a ver la tabla multianual la tabla multianual nos muestra datos desde enero de 2008 hasta diciembre de 2020 y pues si de nuevo vemos como hay de abril que fue la caída abrupta hasta ahorita una recuperación pero en el multianual pues vemos que de este 160 mil de 2015 que fue el perdón el 192 mil de 2016 que fue el pico más alto de venta para un diciembre vaya a la baja y en el anual también vaya a la baja de manera recurrente como para llegar a esos 949 mil vendidos en el año un 60% menos que 2016 y un 30% menos que en 2019 una caída muy muy fuerte para el sector automotriz en nuestro país mis perritos que no ayudan ahí disculpen sus ladridos pero bueno este que más es importante bueno creo yo que señalar algunos puntos relativos al al a lo que viene vienen temas vinculados no a legislaciones a discutir importantes en la cámara de diputados y de senadores esta de la ley del banco de méxico es fundamental analizarla a fondo todos los agentes económicos en el consejo de estabilidad financiera que son agentes gubernamentales dicen nada que ver que se vaya a aprobar esa ley como está obviamente con el lenguaje negociador de ser parte del gobierno en el caso de algunos de ellos y del partido en el poder pues de decir hay que modificarla pero pues es quitarle toda esa basura no podemos permitir que el banco de méxico se infecte de lavado de dinero y eso traiga graves consecuencias a nuestra nación no podemos además es la parte de política fiscal siempre está débil en méxico desde hace 30 años o más y la de política monetaria se ha fortalecido desde hace 24 años para acá para qué destruirla no tiene sentido lógico luego también tenemos las iniciativas alocadas con la pandemia se dio la necesidad y se ha planteado oye sus legislaciones están malas para efectos de enfrentar contextos complejos y entonces hay desde aquellas que dicen que se suspenda pago de impuestos y demás hasta aquellas que se prorroguen el planteamiento del 42 142 bis de la ley del trabajo si no me equivoco que hablaba de un mes de salario mínimo para los empleados aquí dicen no pues a todos los meses no nos puedes correr si hay una pandemia no puedes dar de baja a empleados por ejemplo cosas así se han puesto en las iniciativas y esas cosas pues están fuera de lugar yo creo que deberían empezar a evaluar el tema del seguro por desempleo que le brindara al mexicano mayor certidumbre de flujo de ingresos eso incluso en una pandemia permitiría una estabilidad en el consumo y por lo tanto no tener conflictos pues de manutención incluso como puede darse en este escenario de desempleo con 600 mil empleos netos perdidos en 2020 y hasta 5 millones en la economía informal eso eso se torna terrible no este luego también está el tema de remesas el presidente la ha usado como una bandera no estar presumiendo que las remesas crecen y crecen y crecen incluso platicaba con una compañera periodista hace un par de días y le señalaban por el inicio de la nota que buscaba comentar era de este incremento extraordinario en la en las remesas internacionales que recibimos en México y sucede que planteaban oye tiene que ver por ejemplo que en Estados Unidos están dando estos cheques de apoyo del estímulo fiscal digo mira pues no se sabe de quién son las remesas hay secreto bancario internacional incluso pero este la mayoría se asume que son de migrantes ilegales un inmigrante ilegal no recibe cheques ni por desempleo ni por como se llama esto de estímulos fiscales los estímulos solo se le pagan a quien paga impuestos tú puedes tener una residencia legal en Estados Unidos pero si no trabajas en Estados Unidos y no reportas tus impuestos no recibes ningún cheque no apareces para el IRS para que te envíen ese cheque y en materia de desempleo pues tienes que estar asegurado por desempleo para que te llegue el cheque o sea no todo agente económico empleado recibe el apoyo entonces en esa lógica pues encontramos un contexto complejo de evaluar lo que implica este de dónde viene este crecimiento tan fuerte de las remesas yo apostaría por ejemplo a pensar hay una cierta demanda creciente en Estados Unidos se decide mejor contratar a empleados ilegales formales porque cuestan más barato y en su caso no tienen estos derechos importando los costos fiscales que corresponden y esa gente recibe dinero y la manda a México con el propósito pues de mejorar la calidad de vida de sus familiares que seguramente perdieron empleo en México o que se han visto afectados por las cuarentenas y no pueden salir etcétera etcétera ¿no? en fin yo creo que hay que hacer un análisis más sesudo para realmente apuntalar el porqué remesas internacionales pero también hay otro tema hacer tanto ruido sobre el asunto independientemente que el Congreso estadounidense termine demócrata o republicano les está aprendiendo un foco amarillo a los estadounidenses de decir y esto tiene años pero seguir insistiendo en el tema de decir por un lado oye ¿por qué no lo fiscalizamos? es gente que trabaja en Estados Unidos y no paga impuestos que no es cierto que no los paga si no los paga pero ahorita voy más al tema este pues cóbralas y dos pues que se ha lavado dinero porque nadie nos dice que aquel que va a un Western Union a depositar dinero en montos que no pasen de 500 dólares sobre umbrales gafi de lavado de dinero no sea un narcotraficante que está metiendo el dinero por ahí o sea puede ser una fila de narcotraficantes aquí lo hizo un partido por medio de un fideicomiso para hacer unas donaciones en el temblor del 17 se acordará ¿no? entonces pues yo digo que también ahí hay un tema relevante y entonces ese presunto lavado pudiera empezar a ser atacado o con esa justificación como el estilo WIF que se utiliza más para fiscalizar que realmente evitar el lavado de dinero de actividades terroristas este pues que en Estados Unidos se empiece a utilizar así en contra de nuestros inmigrantes y les afecte ¿no? dos entender que los migrantes muchas veces si trabajan con papeles comprados ¿no? como son un número de seguro social pero es de alguien más entonces al trabajar este migrante con ese número de seguro social los beneficios fiscales como un cheque de estímulo fiscal o un seguro de desempleo se van al estadounidense que le rentó o vendió su número de seguro social no lo recibe el migrante y tres pues el tema de las remesas es una vergüenza no debemos estar vanagloriándonos de algo que pues expulsamos gente del país no tenemos capacidades de milarnos en materia de empleo y este ahora aplaudimos que nos manden el dinero es así como que discordante ¿no? pero bueno en fin se nos acabó el programa el programa muchas gracias Arturo muy feliz año y feliz año a todos ustedes mañana Utec aquí en Solo Negocio Radio y bueno pues siga aquí en Sintonía de 1300 a Pitu Mugada buenas tardes 2 2 3 2